Vamos entonces con un videito de esos que a mí me apasionan, ¿ok? El bien y el mal. Esa... Esa obsecuencia por percibir el poder, ¿ok? Y tiene que ver con la creación, con la creación de la humanidad. Acabamos de ver estas imágenes del telescopio web y es una locura, realmente es una locura de ver cómo el universo nos antecede, nos precede, nos anticipa. Nosotros somos un pequeño puntito en medio de años y años y años luz de haberse ido desarrollando, ¿ok? Entonces, vamos al Edén. Vamos a regresar, regresemos todos al Edén, ¿ok? La creación del universo. Pero antes de la creación del universo hay algo muy importante. Dios crea a su más acérrimo enemigo, en este caso Lucifer, ¿ok? Y regresemos a una fracción de la Biblia, Ezequiel, capítulo 28, versículos del 12 al 19, relata cómo, no solamente cómo es creado Lucifer, hermoso, hermoso los querubines. Él es un querubín, ¿ok? Cómo estas piedras preciosas los rodeaban y aparece Lucifer, que es un querubín, un ángel, ¿ok? Pero destaca dos cosas muy importantes, ¿ok? En la Biblia se habla de dos tópicos muy importantes. Era hermoso, pero además estaba lleno de sabiduría en el Edén, en el paraíso. En el paraíso. Ahora bien, lo más importante que yo les quiero resaltar. El Edén, el paraíso, ¿ok? El Edén es también llamada Israel, ¿ok? La tierra de Cana, ¿ok? Donde abunda leche y miel. En la Biblia, el que le entiendo, ¿ok? Este Israel que volvió a renacer el 14 de mayo del año 48 del siglo pasado, ¿ok? Ahora bien. Estamos viviendo una guerra entre el bien y el mal, ¿ok? Esto que ven ustedes acá, estamos vichos, es Sodoma y Gomorra, ¿ok? Sodoma y Gomorra. Ahora bien, ¿cuál es el tema? En ventas, en ventas, en grandes organizaciones generalmente nos encontramos con gente que nosotros hemos formado y que terminan convirtiéndose en nuestros acérrimos enemigos, ¿ok? Con el paso del tiempo. No me ha pasado mucho a mí, pero sí me ha sucedido. Sí me ha sucedido, ¿ok? He formado gente que después han querido pretender tu cargo, este, y por diversas razones, este, se ha formado una reyerta, una trifulca, dentro de la compañía, ¿ok? Yo tengo mucha experiencia en ese aspecto, lo he visto, lo vi alguna vez en Sudamérica, y lo he visto también en Estados Unidos. Una vez, creo. Sí, una vez, por lo menos. Entonces, Dios crea a Lucifer, y Lucifer pretende usurpar el trono de Dios. Al provocar a Adán y a Eva, sobre todo en este caso a Eva, a tomar el fruto prohibido, puede ser una pera, un melocotón, una manzana, un mango, no importa, fruto prohibido, el hombre pierde su santidad, ¿ok? Y cae, 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 este lucero de la mañana cae. Y entonces, dice la Biblia, que Dios lo envía a vivir entre los hombres. Es por eso que Lucifer, el demonio, el diablo, es el rey de este mundo. Ahora, para que tú seas el rey de este mundo, tú tienes que tener una posesión. En toda monarquía, el rey posee, no solamente posee territorio, no solamente posee instalaciones, no solamente posee a su servidumbre, que vendrían a ser los ciudadanos, el pueblo, sino que además posee la cultura de todos sus ciudadanos, del pueblo, ¿ok? Cultura que se va legando a sus nuevos territorios. Hay toda una cultura que se lega. Así son las monarquías, ¿ok? En este caso, la posesión del demonio pasa por la transgresión, por la maldad. Es por eso que el demonio es poderoso. ¿Por qué es poderoso el demonio? Porque persigue un botín al que no puede acceder Dios, que es la maldad. La maldad tiene un preludio, el preludio es el placer, ¿ok? Tiene que ver un poco con el aspecto levinoso del placer, porque también hay placer en acceder al poder, pero existe un placer mucho más incisivo, que es el placer sexual, ¿ok? Entonces, Satanás ha tomado control, escúcheme bien, síganme porque esta parte es muy importante, y es por eso que existe una lucha entre el bien y el mal. Ahí, en las imágenes que han visto del telescopio web. Satanás ha tomado total control de la transgresión. Escúcheme, síganme. Al tomar control de la transgresión, toma control del ser humano. Somos 7.7, 7.8 billones de habitantes. ¿Y por dónde lo agarra? Lo agarra a partir de su ambición, su idolatría, el placer sexual. Lo agarra a partir de la violencia, la violencia también causa placer, se le entienda. Lo agarra a partir de la competencia, competir deslealmente. Pero sobre todo, lo agarra, y lo más importante, lo agarra a partir de la soberbia, ¿ok? La soberbia es una de las grandes transgresiones en términos de maldad. Ahora bien, soberbia en términos, no, 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 no soberbia en términos de ser soberbio por sí mismo, sino de desconocer a Dios como tu creador, ¿ok? Me refiero a eso. No me refiero a la soberbia mundana, sino a la soberbia de desconocer a Dios como tu creador. Ahora bien, entonces, el rey de este mundo, el monarca de este mundo es Satanás, se fue echado del Edén para caer a vivir entre los hombres en la tierra, con nosotros. Entonces, en este momento, existe una lucha por un botín. ¿Cuál es el botín? El botín es la más grande creación de Dios. ¿Cuál es ese botín? Pausa. El botín somos nosotros, los seres humanos. nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios, no así, este querubín llamado Lucifer. nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es por eso, es por eso que nosotros somos el botín a pelear en este momento entre Dios, Yahvé, Jehová, Adonai, el Dios judeo cristiano y Satanás. Hay una pugna ahí, entre el mal y el bien, entre el bien y el mal. ¿Quién se queda con el botín? El botín es el ser humano. La victoria, por el momento, la tiene Satanás. ¿Por qué? Porque estamos llenos de necesidades. ¿Cuál es la necesidad actual? La necesidad vigente. Del año 2022, 2023. La necesidad de atención. Hoy en día, ¿ok? Tú tienes poder, tú llegas al poder si generas atención. Las grandes compañías publicitarias dan cuenta de ello, ¿ok? Hoy en día, el ser humano busca atención. La atención es el commodity más importante que encontramos en la humanidad. 7.7, 7.8 billones de habitantes, ¿ok? Entonces, en la atención está la capacidad de Satanás para tomar control de tu vida. Si tú no entendieras lo que está pasando y quién es el dueño de tu vida, lo más probable es que tú le entregues tu vida a Satanás, al demonio, al diablo. ¿Por qué? Porque él te va a dar lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que tú necesitas? Necesitas poder, necesitas dinero, necesitas éxito, necesitas admiración, necesitas atención. cuando tú consigues todos esos criterios que te ofrece Satanás, variables y factores, tú dejas de honrar a Dios, a tu Creador. Tú eliges una vida mundana en la que tú determinas es prevalecer el placer en contra de la redención, de la sumisión, de la adoración a tu Creador, que es Dios, Adonai, Yahvé, Jehová. ¿Y quién gana esta pugna? Satanás. Por eso que en este momento Satanás lidera toda esta ciudad que es Sodoma y Gomorra. La lidera porque tú y yo hemos caído en manos de Satanás. Satanás es el que controla nuestras vidas. Ahora bien, estamos los que tenemos conocimiento de la Biblia y la conocemos un poquito, entonces entendemos estas cosas, ¿ok? obviamente Satanás va a tener control de mi vida cuando me tomo un six-pack, eso queda claro, se los puedo asegurar. A mí me encanta la cerveza, pero la cerveza no es nada buena. Al paso del tiempo te termina liquidando, que la entienda. Dios toma control de tu vida. Si tú buscas poder para beneficio propio, que es el caso de muchos políticos, y no para beneficio de la población, lo más probable es que Satanás tenga control de tu vida. Toda esta pugna política por llegar al poder no es otra cosa que una reflexión o una transpolación de la pugna que tenemos ahí arriba entre Dios y Satanás. ¿Quién se queda con el botín? ¿Cuál es el botín? Lo voy a volver a repetir. El ser humano, la humanidad, ese es el botín. ¿Pero por qué se habla de un botín? Porque existe el paraíso, el cielo, y existe el infierno. entre ambos oponentes se están peleando por quién se queda con quién, quién retiene más que el otro. Dice la Biblia que la puerta es estrecha, dice la Biblia que muchos son llamados pero pocos son los escogidos. Ahí está el problema, loco, en el lío en el que estamos metidos. en esta pugna que se está dando en este momento Satanás tiene la tiene la upper hand, tiene la delantera, ¿ok? Satanás es el que reparte las pelotas, Satanás es el que mete los cabezazos, Satanás es el que saca la pelota desde atrás, ¿por qué? Porque nosotros elegimos la facilitación del placer, queremos las cosas ya, 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 no queremos esperar y si no queremos esperar quiero que me lo des ahora, porque me lo quiero comer ahora, porque la torta es para mí ahora y no voy a esperar, así somos los seres humanos. Buscamos resolver nuestras propias necesidades en desmedro de las necesidades de los demás y ahí está Satanás que te tiene del cogote y me tiene del cogote y entonces descuidamos la palabra de Dios la palabra de Dios está descrita en los diez mandamientos de Moisés y los dos mandamientos que resumió Cristo en el Nuevo Testamento ¿ok? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo nos importa un huevo en realidad ¿a quién le importa? Nadie a nadie menos a los curas menos a los pastores menos a los rabinos por Dios a nadie le importa nada es jodanse jodanse y entonces ahí está la pugna ahí está la pugna hay un botín que tomar el demonio está que se caga la risa porque dice puta madre los tengo con todo lo que les ofrezco los tengo del cogote los tengo en mis manos comiendo de mis manos comiendo de mis manos de mis manos así de simple así de simple y después está el apocalipsis que fue revelado a Juan en la isla de Patmos cuando era muy viejito ciertamente que da cuenta del fin del mundo y que todo esto finalmente se va a acabar y habla de las siete iglesias ¿dónde estás tú loco? ¿dónde estoy yo? ¿quién se salva de esta? ¿con quién nos vamos a quedar? ¿o con Dios o con Satanás? puta madre Satanás no tiene nada bueno para ti te lo puedo asegurar es un hijo de puta es un hijo de puta la envidia el odio la reancha todos esos son atributos de Satanás Satanás es un grandísimo hijo de puta loco y te tiene y me tiene el cogote el cuyabi conoce su negocio a pie juntillas loco te lo puedo asegurar tiene una capacidad de anticipación brutal monstruosa y Dios te zafa de una de una que otra pero no te puede zafar de todas por eso está lamentablemente a mí no me gusta repetir este tema loco está el tema del libro albedrío no tendría que ser así pero lamentablemente nosotros decidimos loco es así loco nosotros decidimos nosotros decidimos está en nuestras manos con quien te quedas con Satanás con Lucifer con este hermoso queruín te quedas con Dios con el Dios judío cristiano tú elige hay este problema tú elige yo he hecho mi elección pero lo que me cuesta mucho lo que me cuesta Dios les bendiga gracias